Hace poquito recibimos la mala noticia de que acaba de fallecer el actor reconocido Enrique Rocha. Este domingo, Enrique Rocha logró ganarse los corazones de miles de seguidores gracias a sus papeles de villano. El actor Enrique Rocha acaba de fallecer a la edad de 61 años, según confirmó uno de sus empleados del actor. Sin embargo, aún no se han difundido ningunos detalles de su deceso, pero muchos actores han comenzado a enviar sus condolencias. Su carrera se destacó al dar vida a los villanos de telenovela. El productor Renaldo Sánchez también ha confirmado la triste noticia en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje. Tremenda partida para el mundo del espectáculo. Querido y admirado, Enrique Rocha, Dios te bendiga. A un buen chon, los vamos a extrañar. Enrique Rocha, Enrique Miguel Rocha Ruiz, nació en Sinaloa, Guanajuato, el 5 de enero de 1940. Estén bien al perdiente, ya que traeremos más noticias, pues la información aún está en curso. Descansa en España, Enrique Rocha.